CERES EXTRAÑOS Y el mundo nos vigila Y no estamos solos Y no estamos solos Y el mundo nos vigila Y no estamos solos No estamos solos Galaxias infinitas Habrá vida en ellas Uno se pregunta No estamos solos Y no estamos solos Un mundo nos vigila Y no estamos solos Un mundo nos vigila